El mundo se te va, el mundo se te va, el mundo se te va, el corazón Y hay que dolor Bajo una nuca y mi gran vida, es la tormenta que me sigue Y voy Y este corazón te grita, y esta vida si no existe nada más Y a su lucha te intentó, la cantidad de amor, ya que existe realidad Ya no ríes, no duermes, ya no se nos vas, y saca del dolor, y que te llamo loco Y te vas en el pecho, y te vas en el corazón, y ya está el sol, y esta lluvia en tu cuerpo Dejame con la luna y mi voz, y mi alma, y que me perdiste la muerte y no sufrir más Música Y te v Abrilas Música 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 3 sin Gracias.